Multimedia Michoacán Suma importancia, no estamos hablando de un tema menor, creo que ha sido de los más importantes y que bueno, si en otros, en la misma legislatura federal se dio un tema muy amplio, muy abierto y aquí se da de una manera muy rápida, yo lamento esta situación porque sí siento que faltó más análisis, no pudimos nosotros tener ese acceso y bueno, pues se tuvo que, nos mantuvimos en abstención por esta situación, sabemos y estoy de acuerdo que las mujeres tenemos derechos, hemos luchado, trabajado porque se avance en este tema, pero sí en lo personal creo que como legisladoras debimos de invertir más tiempo, de abrir esta discusión y sobre todo opinión, la opinión de la ciudadanía. Multimedia Michoacán